¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien y que estéis disfrutando un poquito de la Semana Santa. Ya sabemos que es una Semana Santa un poquito atípica, que nos tenemos que quedar por nuestra provincia, pero bueno, seguro que tenéis muchísimas cosas para hacer y sobre todo bordar, bordar y bordar. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina y hoy toca vídeo de esos, de esos que tanto, tanto, tanto gustan. A mí personalmente me super encanta y es vídeo de avances. Bueno, vamos a empezar. Mirad, bueno, el primer avance que os voy a enseñar es un proyecto terminado del que ya tenéis un vídeo exclusivamente hecho para ese proyecto, pero entra dentro de los avances de este mes y es esta maravilla. Los ositos polares ya están acabados. Nada, os los enseño así un poquito para que veáis cómo han quedado, que han quedado una auténtica monería. Ya le he comprado el marco, así es que en breve os enseñaré ya los ositos estos tan tiernos y tan preciosos ya enmarcados. Y ahora ya sí que sí empezamos por los avances plenamente dicho. Bueno, el primero que os voy a enseñar es un proyecto nuevo que os comenté que empezaba por haber acabado los ositos polares y mirad de qué proyecto os voy a hablar y os voy a enseñar lo que llevo hecho. Ya os digo que este es nuevo, lo he empezado en el mes de marzo y no es que lleve mucho, pero lo que llevo me está gustando mucho, mucho, mucho. Además esto es un kit de la marca RTO. No había abordado nunca nada de esta marca y la verdad que me está encantando. Si os gusta esta marca, tienen un montón de diseños, además muy bonitos y algunos de ellos muy, muy, muy originales. Los podéis encontrar en la página de Punto de Cruz y Arte. Tienen muchísimos, muchísimos diseños. Y bueno, pues nada, os animo a que probéis esta marca. Y mirad lo que yo llevo hecho de este proyecto tan bonito es esto. Mirad, ¿veis? Son las nubes. Mirad, vamos a coger aquí así para que veáis qué es lo que lo que llevo hecho. A ver, voy a esperar, a ver cómo me pongo. Mirad. Llevo, ¿veis? Esa nube que ya la estoy empezando por ahí. He hecho esta, que sería esto. Y bueno, pues estas pequeñitas. Y luego estoy haciendo, mirad, ¿veis las que parecen estrellitas? Pues no son estrellitas, son cruces. Mirad, os lo voy a acercar para que lo veáis bien. Mirad. ¿Veis? Son crucecitas, pero es que parece que quedan estrellitas. Y la verdad que me súper encanta. La tela es de color gris, un gris perlado muy bonito. Y es en AIDA 14. Y bueno, como habéis podido ver en la fotografía del proyecto, es todo con hilos de mece. ¿Vale? Bueno, pues este es uno. Vamos a por el siguiente. Bueno, pues el siguiente es uno de la marca, de la marca, de la casa Letty Stitch. Ya sabéis que esta casa me tiene enamorada. Y bueno, mirad, es esta maravilla de Hortensia. Y bueno, también me tiene fascinada porque mirad que la foto es bonita. Pero bordado, bueno, bordado están saliendo unos colores, pero preciosos, ¿eh? Preciosos, preciosos. Mirad, ¿veis? Es de la marca Letty, de la casa. Y es de la colección Vintage Collection. Tiene este, de esa colección tiene este. Luego tiene uno que yo lo llamo, aunque es la lavanda. Aunque no es la lavanda, pero ya sabéis que yo le pongo mi propio nombre a los proyectos. Y luego de esa también tiene dos que son de mariposas que son preciosos también. Muy, muy, muy bonitos. Y bueno, también podéis encontrar Letty Stitch en la página de Punto de Cruz y Arte. Y tienen también un montón de diseños. Todas las últimas novedades las podéis ver allí. Y bueno, pues el proyecto está hecho en un mirada. Y lo pone, lo estoy bordando en una ida 16, de la marca Svaygar. Y mirad, 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 mirad lo que llevo. Bueno, de los proyectos que ya había empezado anteriormente, os iré poniendo la fotito para que podáis apreciar el avance. Y de los nuevos, pues me encontraréis la fotito ya para el mes que viene. Bueno, creo recordar que he rellenado por aquí un poquito. Y he estado haciendo, bueno, pues ya rellenando también y han salido ya más hojitas de la hortensia. También he tirado un poquito por aquí hacia abajo. Y estoy ya haciendo, mirad, ¿veis por ahí? Parte del punto lineal. Porque no quiero dejarlo para el final. Me gusta ir haciendo el punto lineal a medida que puedo y voy bordando. Y bueno, el punto lineal le da el toque perfecto a la forma de las hojas. Y ¿veis lo que os decía de los colores? Mirad. Que está súper bonito en la foto, porque la foto se ve precioso. Pero personalmente, una vez bordado, mirad, qué preciosidad. Y bueno, de este no es que tenga mucho avance, porque lo he cogido, nada, un par de ratitos pequeños. Pero bueno, para que veáis cómo va quedando también el punto lineal. Y en fin, si me preguntáis por este bastidor, también es de la misma tienda que el kit. Y la verdad que me gusta mucho el bastidor este también. Y es de la marca NURGE. NURGE la verdad es que está sacando varios modelos de bastidores. Están estos, están los cuadrados. Que por cierto, si estáis interesadas en los cuadrados de NURGE, que bueno, pues luego os enseñaré uno. En un proyecto que tengo para enseñaros avances. Los tenéis ya disponibles en la página, ¿vale? Bueno, pues este es otro proyectito en el que he avanzado. Vamos ahora a por uno de esos grandes. Y que también me tienen... Vamos, es que todos, todos me tienen muy, muy, como yo digo, muy enganchada. Y bueno, pues este es el jeven de los gatitos, de las pompas de jabón. He movido el bastidor y bueno, pues he bordado, pues nada, toda esta parte de aquí. Ha tocado bordar. Esto es una vidriera. Mirad, esta pompa de jabón ya ha salido entera. Esta, aquí hay otra y aquí, ¿esto que veis aquí de tantos colorines? Bueno, pues esa va a ser otra pompita pequeña. Yo creo que... A ver, que voy a mover esto. Yo creo que al estilo de esta. Y la verdad que mirad qué bonito está quedando. Con una definición muy, muy, muy buena. Porque os recuerdo que este es el mini. Y bueno, para mí personalmente creo que tiene una definición perfecta. Y por aquí, ¿veis esos puntitos? Esto es una de las botellitas que utiliza mamá gata para ir haciendo las pompitas de colores para sus gatitos. Llevamos ya un 65%, creo recordar. Así es que a ver si, más o menos con nuestros cálculos, puede ser que para finales de año podamos tenerlo terminado. Lo estoy haciendo en una ida 16 de la marca DMC y todo íntegro lo estoy haciendo con hilos CXC. Y mirad, os lo acerco para que veáis que quedan muy, muy, muy bien con esos hilos. Y bueno, pues este es uno de mis heaven, que ya sabéis que llevo dos en marcha. Vamos a por otro proyecto. Bueno, pues otro proyecto que se suma a todos estos que os estoy enseñando. Bueno, pues son los imanes de MEP Estudia. Yo he empezado por ese amarillo. Y bueno, no es que lleve mucho, porque nada, también lo he cogido en dos ratitos pequeñitos. Pero, oye, para ser pequeñito tiene un montón de hilo combinado, pero está quedando, para mi gusto, muy, muy bonito. Y os voy a enseñar lo que llevo. Mirad. Mirad lo que llevo. Eso llevo. Es la parte, a ver, os lo voy a poner así. Así lo vais a ver mejor. Mirad, ¿veis? Que es la parte de arriba. Ya voy por ahí, por el centro de la zona así más rositas. A ver, claro, ahora prácticamente es que no se ve nada, porque tampoco no tengo relleno toda esta zona. Supongo que cuando ya rellene más esa zona y vaya haciendo el punto lineal, pues se irá viendo más la formita. Y bueno, pues eso, he decidido de momento empezar por este, que me encanta. Y este, pues, va a ir para el frigorífico de mi casa. Sí. Lo voy a colocar ahí, que creo que va a quedar monísimo. Otro proyectito que os voy a enseñar, mirad, es este. Es de la casa Riolis. Mirad, ahí lo tenéis. Es, bueno, pues es la ventanita esta de las flores y con las cosas de la abuelita, que para mí es muy entrañable. Y bueno, he cosido tampoco, no mucho, pero bueno, si he avanzado, ya sabéis que este lleva mezcla de hilos de lana y hilos de algodón, pero casi que no se aprecia los hilos de lana con los hilos de algodón. Mirad, os voy a enseñar lo que llevo. Creo recordar que he bordado toda esta parte de aquí, toda esta flor que no la tenía bordada. Ya he empezado a hacer este trocito de marco de la ventana. Y bueno, he tirado todo por aquí, hacia abajo con la zona esta verde. Y ya por aquí sigue el marco de la ventana de esta zona marrón. Y bueno, y bueno, sí, he bordado esta parte que será parte de la cristalera de la otra parte de la ventana. A ver, os digo lo mismo de siempre. Bueno, lo estoy haciendo en una ida 14. Mirad, este color verde, esto es hilo de algodón. Y por ejemplo, todo lo rojo, este verde oscuro, es hilo de lanita. ¿Veis que apenas se nota la diferencia? Y bueno, como siempre os digo, me encanta una vez que queda bordado. Me gusta mucho la cobertura que da. Lo que no me gusta es que si nos confundimos y tenemos que deshacer, ya no podemos aprovechar siempre, estoy hablando con los hilos de lana, ya no podemos aprovechar esa parte, esa hebra que hemos deshecho. Y a la hora de rematar, yo, que en todos los que os estoy enseñando, empiezo y remato por arriba y con este, pues no puede ser. Con este hay que rematar por detrás. Y bueno, pues por eso veis aquí, ¿veis? Estos hilitos y es porque utilizo la técnica para rematar por detrás, pero sin tener que dar la vuelta al bastidor. Y bueno, pues eso es lo que llevo. Creo que está quedando muy, muy bonito. Mirad, a ver, aquí está la foto. Para que veáis, mirad. ¿Veis? Esta rosa es esta. Y la verdad que está quedando, a mí me parece que está quedando muy, muy, muy bonito. Y veis, esa zona gris va a ser, a ver, esta de por aquí. Y creo que a mí me gusta muchísimo, la verdad. Y bueno, pues este es otro avance. Y bueno, mirad, os voy a enseñar ahora un avance de, bueno, pues de ese sal que estamos haciendo cuatro amigas, entre ellas está Paloma. Y estamos, no nos queda ya mucho para acabar, nos quedan dos entregas, creo recordar. Y la verdad que qué bonito está quedando. Mirad, 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 qué preciosidad. Mirad, mirad, qué bonito. Bonito. Bueno, pues este mes lo que hemos avanzado, lo que había que entregar era toda la casita esta. Y bueno, es que no tengo, es que queda precioso. Mirad, mirad, qué bonito. Este deciros que, bueno, pues como podéis ver, es una Lugana Murano, que corresponde a una ida 16, porque es una Lugana, las Luganas Murano son Luganas 32. Esta es Vintage. Y bueno, esto no es un kit, es un gráfico que se llama Nakeball, vecino, y es de la casa Little House. Y bueno, nos queda la entrega de aquí, que será igual que esto, y luego nos quedan unas letritas que pone por aquí abajo, y bueno, pues nada, y acabaré el borde. Así es que en dos meses el proyecto, pues está acabado. La verdad que me gusta mucho cómo está quedando, me encanta. Y ya cuando lo tenga planchado y preparado, es que es que es precioso. A mí es que los diseños de esta casa, porque esta casa son gráficos, no son kit. Quedan muy bonitos. Os recuerdo que lo estoy haciendo con hilos CXC y con hilos DMC. Mirad, por ejemplo, os voy a decir, mirad, la parte esta inferior del árbol, este marrón, es DMC, y este verde es CXC. ¿Y veis cómo quedan los dos de bien? Me está encantando. Esas ovejitas, qué monos son. Es que me encantan. Bueno, y hombre, parece que se borda enseguida, pero no os creáis, ¿eh? Que tiene sus cruces, ¿eh? Que hacer la casita esta parece que, ah, esto en dos tardes la tengo hecha, sí, pero dos tardes cosiendo varias horas. Y bueno, pues eso, que me está encantando. Vamos a por el siguiente. Bueno, pues mirad, el siguiente es esta preciosidad. Es el kit de Verona, de la casa Merezca. Lo estamos haciendo también las mismas cuatro amigas que estamos haciendo el proyecto que os he enseñado anteriormente. Y en este lo que hacemos, la entrega son 300 cruces al mes, entre 200 y 300, según el tiempo que tengamos para bordar. Pero cada una puede empezar por donde más le guste. Y yo he empezado, bueno, ya sabéis que he empezado por esta parte de arriba. Y mirad, os voy a enseñar, para que lo veáis. Mirad, qué bonito. Mirad, mirad. He hecho ya parte del punto lineal, bueno, he bordado toda esta zona de por aquí. No sé si algo de por aquí, sí, todo esto he bordado yo en este mes. Y estoy haciendo ya parte del punto lineal. Mirad. ¿Veis que estas letras tienen su punto lineal? Y ya he empezado a hacer también el punto lineal de esta contraventana. A ver, vamos a poner la foto. Mirad, para que lo veáis bien. Veis, esa contraventana es esta. Luego, las letras, mirad, ahí están. Y bueno, pues como podéis ver, están apareciendo ya, que es esto, las flores que van creciendo por encima de este arco. Y bueno, también estoy bordando ya por aquí, veis, que esto también tiene su punto lineal. Así es que, bueno, para el próximo mes, a ver si puedo acabar de hacer el punto lineal ya de estas letras. Acabar el punto lineal de la contraventana porque no lo tengo acabado. Y bueno, pues empezar a hacer parte del punto lineal de esta zona de aquí, que es esta. Y bueno, como os decía, ¿os acordáis de los marcos de Nourge que os decía? Mirad, este es otro tipo de marco de Nourge. Mirad. Funciona y tensa, que es una maravilla. Además, me gustan muchísimo porque es cuadrado. Bueno, no es un cuadrado perfecto, pero bueno, es cuadrado. Y tienen más superficie de bordado. Por eso me gustan tanto. Y tensan muy, 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 muy bien. Los tenéis en cuatro medidas. Esta es la medida más grande. Mirad. La verdad es que está muy bien. Y bueno, los tenéis, ya sabéis, todos, todos disponibles ahora en la web de Punto de Cruz de Arte. Y bueno, pues eso, que si os apetece, ahí las tenéis. Mirad, qué bonito. No me digáis, no me digáis que no es bonito. Me encanta. Qué bonito es. Bueno, vamos a por otro. Mirad. Otro que os voy a enseñar, que bueno, he avanzado un poquito. No mucho, porque estáis viendo todos los proyectos que tengo en marcha. Bueno, hay otros más también, pero no los voy a sacar porque este mes no me ha dado tiempo a cogerlos. Así es que, bueno, pues iréis viendo unos meses unos y otros meses otros. Porque, bueno, pues ya sabéis cómo es mi forma de bordar, que yo voy cogiendo proyectos en función de lo que, bueno, pues de lo que me apetece en ese momento. A ver, del proyecto que os quiero hablar ahora, es otro proyecto de la casa Little House. La verdad que creo que está quedando muy, muy, muy bonito. Y, bueno, tampoco no es que haya avanzado en exceso, pero bueno, mirad, 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 mirad. Mirad. He avanzado. Bueno, pues, bueno, he acabado la parte esta de los ladrillos. Por aquí va un poquito de verde. Y he empezado ya esta parte de aquí arriba, que por aquí, esta zona de aquí, es como una especie de puerta. Porque esto es como si fuera una, bueno, pues es una biblioteca, una librería. Y está dividida, bueno, pues por secciones. Ya tengo la sección de romance, tengo la sección de misterio y aquí quedan las otras dos secciones. Y en el medio, pues está la puerta a la entrada de esa librería. Mirad, qué bonito. Lo estoy haciendo en una tela, no es lugana, tampoco es lino. Es una mezcla entre los dos, entre las dos. Tiene un count de 32, que correspondería a una edad 16. Y la verdad es que es que me gusta muchísimo, muchísimo esta tela. ¿Y veis? Bueno, pues ya he hecho ese pajarito. Y, pues nada, ahora ya lo que quiero es, pues nada, avanzar aquí en la puerta de, bueno, pues de esa librería tan bonita. Y nada, si lo llevo, este va poquito a poco. Pero, bueno, no tengo prisa ninguna. Y, bueno, deciros que este también es mezcla de hilo CXC con DMC. Y, bueno, pues como podéis comprobar, quedan muy, muy, muy bien. Para mi gusto, ¿eh? Bueno, vamos con otro. Y mirad, otro que os voy a enseñar que, madre mía, cada vez que lo cojo no soy capaz de dejar de bordar. Muchas veces digo, bueno, ya, lo dejo porque, porque si no, entonces también le tengo que dedicar tiempo a los otros que también me encanta bordarlos. Bueno, mirad, os estoy hablando de este proyecto que, bueno, tenéis un vídeo dedicado a él. Ya sabéis que para mí es muy, muy, muy entrañable y sabéis por qué motivo. Es de la marca Letty Stitch y, bueno, lo podéis encontrar también en la página de Puntos de Cruz de Arte. Y yo, la verdad, es que he empezado, mirad, he empezado, empecé por esta parte que, a ver, yo creo que es la parte que más confeti puede tener el proyecto, creo. Y, a ver, claro, le he dedicado su tiempo, pero parece que no he avanzado tanto, pero es que no os podéis imaginar la barbaridad de colores que hay en esta zona. Ahora, ahora, eso sí, está quedando que a mí me está súper encantando. Mirad, os lo voy a enseñar para que veáis cómo va. A ver, cómo os pongo. Bueno, mirad, es que no lo quiero sacar del bastidor. Y veis, os lo voy a acercar. Mirad qué bonito queda. Ya está por aquí, pues eso, la parte del cielo. Y, bueno, pues ya he bordado toda esta zona de estas flores malvas tan bonitas. Por aquí sigue habiendo parte de las flores estas malvas. Mirad. A ver, si lo puedo poner. ¿Veis? Que ya tengo la parte de las flores y estoy bordando. Bueno, pues irá, ¿veis? Esta parte hacia abajo, que será, en mi bordado es por aquí. Y, bueno, pues esto azul es eso de arriba. ¿Veis? Y la verdad que, bueno, pues que está quedando muy bonito. Y este marrón que está aquí, pues ya empieza a ser, pues, esta zona de las piedras de esta fachada. Es una ida 16. Y, bueno, os lo acerco bien para que veáis cómo queda. Bueno, otro proyecto que tengo en marcha es el otro heaven, el heaven de los búhos. Ya sabéis que de este también, bordo 500 cruces semanales. Y mirad, 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 qué bonito. Creo recordar que he avanzado, bueno, pues he rellenado toda esta zona azul. Que, madre mía de mi vida, cuánto 996 tiene, porque es el color, ese color azul. Y, bueno, también he hecho parte de esta zona, también he rellenado. Y ya va saliendo por aquí abajo la barriguita de papá búho. Y esta cabecita, que también está saliendo ya por aquí, es la cabecita de mamá búho. Ya llevo más de la mitad, un 58% del proyecto, creo recordar. Lo estoy haciendo íntegramente con hilo CXC. Y esta es una Aida 18 que compré en Aliexpress en la casa Amisop. Mirad cómo queda, queda muy, 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 muy tupido. E incluso, como los hilos CXC son más gorditos, yo creo que con esta Aida 18, si lo hubiera hecho a una sola hebra, también me hubiera quedado muy bien. Pero, bueno, ya lo llevaba con dos hebras y ya se acaba con dos hebras. Quizás el próximo Heben que haga, si lo hago en una Aida 18 y que será con hilo CXC, probablemente pruebe hacerlo a una sola hebra. Porque yo creo que con una hebra también va a cubrir muy, muy, muy bien. Y, bueno, lo pongo así de lejos para que veáis qué bonito queda. Y, bueno, pues ya sabéis, me encanta porque estos colores azules... Bueno, el color azul, el color que me apasiona. Y os enseño el último proyecto de mis avances, que es un proyecto nuevo que se suma a todos estos. Bueno, mirad, el proyecto que os voy a enseñar, os voy a enseñar la foto... A ver... Bueno, mirad, es este, es un gráfico que lo podéis conseguir en la página de MyBobin. Es de la diseñadora Mastracova, creo que se dice así. Y tiene de esta chica, bueno, yo la llamo la chica viajera, tiene varios, varios bastantes. La verdad que son preciosos. Y, bueno, yo tengo varios también. Y, bueno, pues me decidí a empezar por este. Mirad qué bonito es. Y mirad, no es que lleve tampoco mucho, pero mirad. Llevo esto, lo estoy haciendo en una Lugana 25 con hilo CXC. Y es como un color gris muy, 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 muy clarito. Pero la verdad es que le da ese tonito tan bonito del grisáceo. Y, bueno, pues como podéis ver, ya estoy bordando la torre. Y, nada, casi que no se ve porque, casi que no se ve nada, porque si os podéis dar cuenta, tiene mucho punto lineal, que es lo que le da, bueno, pues ese toque final tan espectacular. Y, bueno, pues esto es lo que llevo de mi chica que se ha ido de viaje a Londres. Y, bueno, ya veis el bastidor. También este es otro tipo de bastidor de NURGE. Que, bueno, me encanta bordar también en él porque tensa la tela, que es un primor. Este, sobre todo, lo utilizo para proyectos más pequeñitos. Y, bueno, podéis mirar cómo queda. La verdad es que tiene muy buena cobertura para ser una Lugana 25. Me parece que queda muy, muy, muy bien. Bueno, hasta aquí llegan mis avances de hoy. Y voy a por el de mi marido. Ya os aviso. De verdad, no os asustéis. Es que él solo lleva ese. Ya sé que digo siempre lo mismo. Pero, bueno, bueno, bueno. Esperadme un momentito que voy a por él. Bueno, os recuerdo. Esto es este kit de la casa Anchor. Es de Maya Collection. Y son estos lobos tan originales. Y, bueno. Bueno, bueno, bueno. A ver. A ver por dónde. A ver cómo lo enseño. Porque es que la verdad es que es una pasada lo que lleva hecho. Mirad. Mirad, mirad, mirad. Bueno. Ya estáis viendo ahí un poquito. Mirad. Bueno. Lleva yo creo que prácticamente casi que la mitad del proyecto. Sí que es verdad que como él me dice. Toda esta parte del cielo es todo a media cruz. Y, bueno. Ahí está, ¿veis? Ahí está uno de los lobos aullando. Todavía no tiene hecho el punto lineal. Pero, bueno. Y ahí tenéis la cara de este otro lobo. Y, bueno, me parece súper original porque el diseño lo tienen hecho para que todo el reflejo de ese atardecer aparezca también en estos lobos. Bueno, no me digáis que no está quedando súper, súper bonito. Y, a ver, deciros. No es nada de sencillo porque tiene un montón de cambio de color. Pero, bueno, él está súper entretenido con sus lobos. No, no me digáis. A ver, ¿cómo lo pongo bien? Así. Ahora. Ahí los tenéis. Ese colorido del atardecer. Uf. Me encanta. Me encanta. Y cuando ya esté la va y plancha o que se vayan las marcas del pilofricion ya no os cuento. Y mirad. Para que veáis. ¿Veis? Le queda un pelín más de la mitad. Pero, bueno, no mucho más. Lo que pasa es que sí que es verdad que, a ver, mirad. ¿Veis? Esta zona de abajo tiene telita, telita, telita. Pero, bueno, él va ahí a su ritmo. Y, bueno, pues él es de los que hasta que no acaba una labor no empieza otra. Mirad que he intentado. Digo, anda, pues empieza otra cosa y así vas cambiando de colores y esas cosas. Nada, que no, que no, que no. Él dice que hasta que no acabe esto que no empieza el siguiente. Así es que, bueno, ahí tenéis su súper avance. Y ahora sí que sí, hasta aquí llega nuestro vídeo de avances de hoy. Espero que os haya gustado. Que hayáis estado un ratito entretenidas. Y, bueno, pues que esta Semana Santa aprovecháis para abordar mucho, 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 mucho. Para ver muchas series y muchas pelis. Y que seáis muy, muy, muy felices. Es que eso es lo más importante. Adiós.